¡Suscríbete! Y se iba con la... se llamaba Hot Pants. ¿Viste el mini short? La hermana se puso un mini short que era como un cinturón, dice. Y después como para que no le toquen el... Pero nadie me lo tocaba, che, parece que andaba por ahí por la rueda. Dice, yo no la llevo un día. Dijo, ah, no, yo no la llevo más. Digo, bastante tiene con mi papá que ahora te va que bancarte a borde. Era celoso el tanto. No, pero ella es terrible, terrible, varonera. Siempre le gustó, siempre le gustó la trampa. No le digas así porque por ahí Martín es celoso. Pero no importa. Lo que pasa es que Jota siempre me celó. Entonces está diciendo esto para despresticiarme. Pero decí la verdad, ella siempre fue más recatada. Vos fuiste negra fiestera. Siempre le tuve que poner en raya. Y en casa los quilombos que hacés en casa. Pero por favor, no se peleen. No se peleen. Somos una familia. Algo voy a agregar, vas a ver. ¿De quién? No me reconocen, pero algo voy a... De lo mío ni hija natural. Mi parte no, en eso no nos metamos. No te callás. No te callás que algo te voy a sacar. Buena obra. Buena obra. Gracias por ver el video.